Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Me han estado pidiendo esta aplicación Flex, que es una tienda inferior a Cydia, no lo voy a negar, pero necesaria. Porque tiene cosas que a veces uno encuentra en Cydia o hay tweaks que aparecen primero en Flex y después en Cydia. Por algún motivo que yo desconozco y no he tenido las ganas de ponerme a investigar, Flex me abre solamente en modo seguro, así que entro al Safe Mode y a mi esposa le abre normal en su 7 Plus y está en el mismo iOS que yo con los mismos tweaks de las mismas repos. Así que, ¿qué viene a ser Flex? Es como les dije recién, uso de la tienda donde uno como aparece ahí arriba son parches, parches los que se instalan. Uno presiona en el icono del centro de esa nube y me muestra todas las aplicaciones que yo tengo instaladas acá en mi dispositivo. Y si quiero, por ejemplo, yo utilizo, no sé, digamos que les gusta la aplicación de YouTube y quieren buscar cuáles son los parches que hay para instalar a YouTube, les recomiendo siempre ver la fecha de acuerdo de cuándo se lanzó el parche, porque hay algunos que son muy antiguos y no les van a servir porque las aplicaciones se han actualizado hace rato. Y uno presiona en Get nada más y te da la opción de descargar los dos diarios. Yo ya bajé mis dos diarios casi todos los días o cada día por medio entro a ver y te dice que te deja bajar dos parches diarios. Si compras Flex que vale 4 dólares, tienes descargas ilimitadas. Así que me gusta porque uno puede acá buscar, no sé, en PayPal para que no me detecte el jailbreak. Hay varios, por ejemplo, PayPal Jailbreak Detection Bypass. Ahí hay varios, por ejemplo, uno del 2018, uno del 2019. Entonces me voy con el 2019, pues aplicaciones bancarias también, videojuegos. Acá hay varias opciones. Cada cierto tiempo van sacando uno para Fortnite, uno para Pokémon GO, uno para Mario Run, uno para Uber Driver. Y después actualizan la aplicación de Uber Driver y dices, ah, ya no lo puedo ocupar más. Pero con un tutorial que les voy a dejar en la descripción, que es el Tweak App Admin, uno puede bajar de versión la aplicación. Y si tengo el parche de Flex, me va a funcionar. Entonces, esta es la primera pestaña, las aplicaciones que tú tienes instaladas. Si voy a la segunda, se llama Reciente. Y te muestran los que han sido publicados recientemente. Luego los que están trending. Luego los que son populares. Y luego uno puede buscar, y en la búsqueda de Flex, uno necesita escribir el nombre del parche exactamente. Yo les voy a mostrar ahora cuáles son los parches que yo tengo y explicarles un poco de qué se trata cada uno. Pero si presionamos en el último ícono de abajo, que este medidor me da parte de las redes sociales de Flex. Las actualizaciones que ha tenido este tweak, las fechas y cuáles han sido los detalles. Acá ustedes crean su cuenta de usuario. Me gusta porque uno se crea su cuenta, instala los parches. Y si después tiene que cambiar de dispositivo con solamente iniciar sesión, ya te aparecen todos tus parches. Aunque sea una cuenta gratuita. Y entonces ahí tengo la mía. Y al final en Products, bueno ahí te dice el precio, comprar, es recomendado. Y ahora les voy a mostrar cuáles son los parches que tengo yo. Este parche es para hacer un efecto visual como que acorta los ajustes dentro de configuraciones. Como que se ven más cortos unos cuadrados que los encierran. Un efecto visual nada más. Secret settings. Uff. Uno basta con que lo active, desactive. Eso sí es simple. Una vez que se instalan aparecen acá en la pestaña donde están estos cuatro cuadritos en la parte inferior. Y ahí ustedes pueden ir viendo los nombres. Hay alguno acá para activar el modo de profundidad de la cámara. Tener la cámara del iOS 6. ¿Qué es lo que no me gusta de Flex? A veces las descripciones vienen acá en chino o son muy cortas. Ese es un dislike. Por ejemplo me voy a buscar un parche que esté trending. Y uno entra acá y pum. Por lo menos sale un poco más de escrito. Entro a otra. Se dan cuenta son cada vez más cortos. Uno entra acá y está todo en chino. Y olvídate que vengo acá. Y ahí por lo menos hay un poco más de descripción. Vengo hasta otra. No hay. Entonces YouTube AdRemove. ¿Viste? Use with Taito Host Blocker. ¿Qué? Entonces uno puede comentar acá. Write a comment. Y te permite comunicarte con el desarrollador. Tener más información. Pero eso es lo malo que tiene Flex. O mejor dicho. Los desarrolladores de Flex. Los desarrolladores de sida. Tampoco es que bruto que tienen más imaginación. Y explayan todo ese vocabulario que tienen. No todos. Uno sí. Hacer un zoom infinito en las fotos. Desactivar el sonido de la cámara. Ahora si ustedes quieren este tweak. Digo este parche. Tienen que buscarlo con ese nombre exacto. Ahí en el buscador que les mostré recién. Un botón de zoom. Y basta con que lo activen y desactiven. Hay unos parches de Flex que son más complejos. Por ejemplo. Acá también está el No Shutter Sun. Que no suene la cámara. Cámara transparente por completo. Si yo entro acá. Acá incluso yo puedo cambiar. Dice The Ratio. El radio. De las esquinas para el iPhone X. Y acá uno empieza a cambiar valores. Y acá es donde uno ya se da en cuenta. Que la cosa se empieza a poner. Como que. Ay. Ay. No quiero ver. Hay parches que son así. La mayoría uno los baja. Y se activan de inmediato. Que Electra no les mande errores. Las repos. Poner en modo oscuro. Asidia. Es de iOS 11. Cambiar la versión de iOS. En Cydia. Que se actualicen los paquetes. Que te aparezcan los paquetes actualizados. En Cydia. Porque en Cydia aparecen los paquetes. Que tú tienes instalados. Y los nuevos. Pero si alguno se actualiza. Que tú no tienes instalado. Ese parche te ayuda a eso. Este me gusta porque uno se sale de Cydia. Está en Cydia. Están cargando la repos. Me salgo de Cydia. Y las repos siguen cargando igual. Entonces uno entra y ya está todo cargado. No hay que quedarse ahí en la pantalla pegado. Acá tener la opción de poder editar. Se dan cuenta que este me pide cerrar Flex. Es como una especie de Resprint. Pero solamente la aplicación. Tener acceso a todas las librerías de Flex. Eso es para que no me aparezca ninguna que esté bloqueada. Facebook AdBlocker. Bueno yo tengo un tuit que hace esto. Pero es para bloquear la publicidad en Facebook. Parches de Facebook. Video AdBlocker también para los videos. Quitar las publicaciones que son patrocinadas en Facebook. Quitar el... Hay un montón de cuestiones. Y quitar publicidad. Repito. Si los quieren. Tienen que escribir exactamente el mismo nombre que ahí sale. En YouTube. Que al final no me aparezca cuando termine un video. De donde viene el canal. Los videos relacionados. No. Termina nomás. Sin publicidad de YouTube. Bueno yo ocupo el Sercube para eso. Cambiarle el color. Para que se vea oscuro. Totalmente oscuro. Negro lo que es YouTube. Vamos a activar ese. Que debajo del video no me aparezca el comprar una aplicación o un producto. Este es para YouTube. Este es para iOS 11. Quitar la barra de volumen. En Instagram. Que te aparezcan 105 millones de seguidores. Para que. Bueno se bajaba. Era gratis. Y quería probarlo. Pueden seguirme en Instagram con el mismo nombre de usuario en Twitter. Así que. Bueno. Esta es la descripción de mi Twitter. Mi Instagram. Por si quieren ver. No respondo preguntas de tecnología por Instagram. Es como mi lado B. El lado familiar. Del trabajo. Un poco. Ahí ustedes me ven. Un poquito más. Skip Delete Confirmation. Esto es borrar una foto. En fotos. Y no te preguntas si quieres confirmarlo. Te lo bota la papelera. No te la elimina por completo. Hay un tuit que hace eso. Esto es permitir seleccionar todas las fotos. Y no tenés que estar con el. Dejar presionado el botón. Y tenés que ir seleccionando una a una. O dejarlo presionado y subir nada más. Tap and hold. Que no te pregunte las cookies Safari. Modo completo de Safari. Google Maps en Dark Mode. Más rápido Google Maps. Que uno pueda desactivar el. Ahí me está pidiendo un Respring. Se dan cuenta. Respring Required. O sea que se cargue el sistema otra vez. Eso es un Respring. Desactivar que se ponga horizontal. La pantalla de bloqueo. El Control Center. El centro de notificaciones. Digo. Swipe. App to kill. Esto era para el iPhone 10. Que antes no permitían a iOS 11. Tirar para arriba. Y no se iba la aplicación. Medusa. Este es el multitasking. ¿Cierto? Es la opción que. La pantalla dividida. Aunque mirar el tweak. Muchísimo mejor. Nunca me funcionó ese. Classic Switcher. Para el iPhone 10. O sea que. Cuando estoy en el App Switcher. En el. Ah. El multitareas. Que sea el clásico. No el del iPhone 10. Animaciones. Control Center transparente. Que no aparezca el mensaje de. Presionar para desbloquear. Esconder la barra del iPhone 10. Estaba en chino. Gracias que lo puso ahí en inglés. Uno entiende. Control Center en modo oscuro. El app switcher. Y las páginas. Cambiar el. Que se ponga más redondo. Todo lo que son las tarjetas. En el app switcher. En las páginas. En la esquina. Tener un fondo negro. Ese es el. El lock screen. Les pasa que cuando. Uno entra al lock screen. Y le aparece. Como un fondo negro. Como que está. Eso pasa con el modo no molestar. Eso te lo quita. Si no quieren eso. Desactivar el mensaje. Que te queda 20% batería. Que no te aparezcan. Los puntos de las páginas. Del home screen. Lo mismo. Swipe up to open. Lo mismo. Bloquear aquello. Este es para bajar. Aplicaciones de más de 150 megas. Y hay un video que hice sobre este. Dark action menu. O sea que. Cuando uno tiene un tema. O tiene instalado un tweak. De modo oscuro. Y quiere mostrar. Cuando uno da. No sé. Compartir enlace. O copiar. Y te aparece como una tarjeta. Para abrirlo en otra aplicación. Etcétera. Que te aparezca. Eso también oscuro. El teclado oscuro. Black keyboard. Eso es el KB. El anti-revoke. Una vez lo probé. Mentira eso. Si de impactor no queda otra. Que no aparezca ningún separador. En cualquier parte de iOS. El teclado keyboard. Disciple for touch. O sea. Para que. Uso swipe selection. Entonces uno. Pasa el dedo nada más por arriba. Y se mueve el cursor. Pero si quieren desactivar ese 3D touch. Ahí está el parche. Más otro de quitar separadores. Que cuando tomo una captura de pantalla. Sea silenciosa. No suene. No. Me desactiva la ventana esa que aparece acá abajo. El preview. Lo voy a activar. Me había olvidado eso. Aumentar la velocidad de internet. Cuando navegas. Lo bajé. Porque un clickbait no me hace. Pero bueno. El now playing. En lo que. La tarjeta esa que te aparece. En. En el lock screen. El reproductor de música. En modo oscuro. Un parche para Twitch. Que no te aparezca en aplicaciones. No ocupo esa aplicación. Pero yo dije. Si algún día la voy a necesitar. Ahí lo bloqueo. Un agente para bloquear las aplicaciones. Que las aplicaciones no te detecten el jailbreak. También tengo un video de eso acá en el canal. Para YouTube Music. Un parche. Para Spotify. Que no te detecte el jailbreak Spotify. Otro más de Spotify. De Agar y O. De hacerle un super zoom. Y ver cuando te van a atacar. Ese si lo probé. Funcionó. Pues desgraciado. Jugabas con ventaja por sobre el resto. Bypass jailbreak detection. Sin publicidad. Este es de Spotify. Sin publicidad de Spotify. Y hacer los skip. De una ocasión y otra ilimitado. Alto desde un fuego. Spotify Spad. Speedtest. Esta aplicación que hace la medición de tu velocidad de internet. Que te quita la publicidad. Que en Wifi password. Ese tweak no te aparezca. Esto es interesante. Porque acá tengo un parche que modifica un tweak de Cydia. Esto también es para bajar. Aplicaciones de más de 150 megas. Quitar del App Store. Esa pestaña de trending o tendencia. Esto es para descargar complementos de una aplicación. Desactivar el leído. Ese lo andan buscando. Para el messenger. El modo oscuro para el teléfono. Esconder el App Store icon y favoritos. En la barra de mensajes. Algunos ni lo ocupan. Para WhatsApp. Incrementar el máximo zoom de las fotos en Twitter. Sacarle la publicidad y cleaner. Modo oscuro para lo que es el reloj. Esconder el aleatorio y los botones de repetir en Apple Music. Que no te detecte el jailbreak Photomath. Desactivar que esté enviando la localización a todos en esta aplicación. El modo oscuro en el clima. Que no te detecte el jailbreak Paypal. Que te desactive las capturas de pantalla. Los screenshots en la iOS 12. Que permanent one hand. O sea, siempre ocupar el teclado con una mano. Cuando uno lo cambia el teclado, ¿cierto? Safari siempre navegar en modo privado. Desactivar el tiempo en pantalla. WhatsApp Parcho. Voy a hacer un video de esto para que no te baneen de WhatsApp. Por el jailbreak. Que Instagram no te detecte el jailbreak. Y que cuando una aplicación intente abrir el menú de localización. A veces no abre la aplicación. Sino que te abre los ajustes nomás. Y después tú buscas el resto. Este sí que te lo va a encontrar. Esos son los que tengo. Estoy a 26 de abril del 2019. ¿Van a ir subiendo? Claro. Si tengo dos diarios. Los aprovecho. Entonces. Eso es un poco de la tienda Flex. Déjenme hacer memoria. A ver si no hay nada que se me esté escapando. Y sería eso. Esos son los que tengo. Ya los conocieron todos. Así que. Si llegaron a esta parte del video. Hay un enlace de Paypal. Si quieres donar. ¿De acuerdo? Para agradecer. Motivar. Para que más videos vengan en camino. Así que. No me queda nada más que despedirme. El profe Juan Antonio de Tarika Chile. Chao. Chao.